Si están al día, sabrán que estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este año su lema es Apoyar la Lactancia Materna Contribuye a un Planeta Más Saludable. La campaña se centra en el impacto de la lactancia en el medioambiente y el cambio climático. Y es que, tal y como entenderán hoy en el espacio Vida Sana de Julio Basulto, es prioritario proteger, promover y apoyar la lactancia materna, no solo por salud, sino también por sostenibilidad e incluso por motivos económicos. Julio Basulto, buenos días. Buenísimos días, amigo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo, perdón? Digo que ¿qué tal estás? Ah, bien. Bien. No me alegro mucho. Bien también, bien también, pasando la mañana en la radio. Oye, Julio, ¿tan preocupante es la huella ecológica de los sucedáneos de leche materna? Pues sí, es muy preocupante por muchos motivos. Pues este año, como acabas de comentar, pues se han dedicado a centrar la campaña de la lactancia materna no tanto en beneficios para la salud, sea de la madre o sea del hijo, sino centrarlo en el planeta, es decir, en la protección del planeta. Y hay un informe de la GUABA, ¿vale? La World Alliance for Breastfeeding Action, una, yo qué sé, una alianza mundial para la acción de la lactancia materna. Hay un informe que se titula Apoye la lactancia materna por un planeta saludable. Y resulta que uno de los motivos para promover y, como tú has dicho, proteger y apoyar la lactancia materna es el medioambiente. Claro, la leche de fórmula, las fórmulas infantiles, claro, la producción de esa leche y el transporte, pues genera cantidades sustanciales de metano y de otros gases de efecto invernadero, nos dice el informe. Pero no solo eso, es que, claro, las vacas comen. Y las raciones de alimento que toman esas vacas, las áreas de pastoreo, que llaman ellos, pues necesitan, pues, una importante, por ejemplo, cuota de riego, de dónde sale ese agua. Ese gran terreno dedicado a esa área de pastoreo puede producir la deforestación y, como tú sabes, es algo muy preocupante. ¿Me dejas un paréntesis? Claro que sí. He visto hace poco un reportaje, lo compartí en mis redes sociales, un reportaje en Netflix de David Attenbrock, que busca cómo se pronuncia en Google, por cierto. Pero sí, sí, el nombre es rarísimo. Mira, te lo voy a decir en inglés, a ver. Sí, se pronuncia, se escribe Attenborough, ¿vale? Y por lo visto se pronuncia Attenbra. Attenbra. Pues tiene un reportaje este hombre que se llama Una vida en nuestro planeta. Sí. Y es muy bueno el reportaje. Y en él nos dice que una de las medidas que conviene que tome toda la población para proteger nuestro planeta es seguir una plant-based diet, o plant-based diet. Es decir, una dieta basada en alimentos de origen vegetal poco procesados. Entre otros motivos, por eso que acabo de comentar, de la deforestación, ¿no? Esa deforestación aumenta el dióxido de carbono, pero es que además resulta que al haber menos árboles no pueden absorberlo y entramos como en una trampa. El alimento que toman las vacas lecheras, pues, provienen de cereales y soja cultivados con un uso exagerado de pesticidas y fertilizantes que además generan otra huella ecológica. Para producir, envasar, distribuir y preparar estos océanos de leche materna, hace falta energía y eso aumenta la huella de carbono. Bueno, esos latas o biberones con los que alimentamos a nuestros bebés, si no son leche materna, también generan otra huella ecológica. Y dicen un dato, que es muy importante. Dice, alimentar a un millón de bebés con fórmula durante dos años requiere en promedio 150 millones de latas de fórmula infantil. Claro, de no ser recicladas, ¿dónde van a parar estas latas? ¿En vertederos? Y si es plástico, va a parar a los océanos, ¿no? Y, por último, y ya acabo, también nos hablan de la huella hídrica, ¿no? Que, como he comentado, no solamente es para dar de comer, o sea, para regar a los cultivos o para dar de beber a ese ganado, a esas vacas, sino también porque en la producción industrial de estos productos se gasta mucha agua, porque tiene que estar limpio, entre otros motivos, ¿no? En fin, pues eso tiene que ver con la preocupante huella ecológica de la que me has hablado. Bueno, enseguida abundamos en el asunto de la lactancia materna, pero antes de continuar, Julio, una noticia importantísima de esta semana. Consumo prohibirá la publicidad de alimentos no saludables para menores de 15 años. Y todo esto para disminuir la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso y sus consecuencias, tanto en el ámbito de la salud pública, que tanto nos preocupa, como en sus repercusiones sociales. ¿Qué me dices de esto? Pues felicito al gobierno. ¿Sabes? Que yo siempre suelo ser crítico en el gobierno y más en temas de nutrición. Hace años que les digo, pues, hagan algo que para luego es tarde, por ejemplo. Y les felicito. Yo en el libro Se me hace bola, y ya tiene unos años ese libro, pues detallé que una de las medidas más costoefectivas para prevenir la pérdida de salud en niños es esto que acaban de hacer. Así que ya era hora. Ya era hora. Prohibir la publicidad de productos malsanos dirigidos a niños, porque funcionan estos anuncios. Son desastrosamente eficaces. Consiguen que los niños tomen más productos malsanos. Y, como acabas de decir, sirve para prevenir la obesidad infantil. Y lo que no sé si sabe la población es que se acaba de publicar una investigación llamada Estudio Aladino que ha detallado que el 40% de nuestros hijos tienen sobrepeso u obesidad. Y esto es muy grave. Nos estamos acercando a lo que se hace en Estados Unidos. Es alarmante eso. Así la mitad de nuestros hijos tienen exceso de peso. Y eso es preocupante. Publicó Laura Caorsi, una periodista muy buena, especializada en nutrición, un artículo, lo publicó el 7 de octubre, o sea, anteayer pongamos, ¿no? Los datos y las cifras más recientes de la obesidad infantil en España. Y en ese artículo verán esto que acabo de comentar, que el 40% de los niños tienen sobrepeso u obesidad, que el 76% de los niños necesita mejorar su dieta, que el 25% come bollería de manera habitual, y para mí lo peor de todo, el 80% de los padres cree que sus hijos tienen un peso normal. Y esta distorsión es peligrosa. Porque si tú crees que tu hijo tiene un peso normal, no haces nada, ¿no? Bueno, pues tuve esta noticia que acabas de comentar gracias a Francisco Juelos, abogado, que lo puso en su cuenta de Twitter y felicitó, por supuesto, al Departamento de Consumo del Ministerio de Sanidad. Dijo, esto es un paso adelante. Y dijo, incluso aunque el sistema de clasificación, es decir, el sistema que permitirá dilucidar qué es un alimento sano y cuál no, es el llamado Nutriscore. Este sistema no nos gusta a muchos profesionales sanitarios, porque, por ejemplo, hace poco hemos visto Chocapic, un producto malsano con 25% de azúcar, con un color verde, mediante este sistema, ¿no? Dicen que lo van a mejorar y lo van a corregir. Esperemos que sí, ¿no? Bueno, pues Ojuelos dice que, aunque el sistema es mejorable, se eliminará la exposición por esta vía de un número muy importante de productos malsanos y, por tanto, dice, felicidades, ¿no? Hablé con él por teléfono y le pregunté qué opinaba sobre esto y si me podía dar algún dato más y me ha dicho que tiene una base legal importante, que la Ley de Salud Pública, en su artículo 3, dice que debemos basarnos en el principio de precaución. Este principio nos dice que cuando hay indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, tiene que determinarse la cesación, la prohibición o la limitación de la actividad sobre la que concurre. ¿Cuál es la actividad en este caso? Pues la publicidad de productos malsanos dirigidos a niños, que ha demostrado, como he dicho, pues aumentar el consumo de estos productos por niños, ¿no? Y luego me comenta también algo interesante. Esta ley tiene muchos años. Eso quiere decir que ha pasado por legislaturas de diferentes colores políticos. Eso ya nos tiene que hacer pensar que, si no se ha modificado, será porque estos principios tienen un importante cuerpo de evidencias científicas detrás. Y acabo con un dato que he sabido esta semana y que lo he compartido en mis redes sociales. La mala higiene alimentaria, es decir, el hecho de que tú te tomes, yo que sé, una mayonesa en mal estado, ¿vale? Y tengas una diarrea por salmonella. Es un ejemplo, ¿eh? Pero hay otras posibilidades. Las muertes en Europa por mala higiene alimentaria son 5.000 al año. Y son muchas, no cabe duda. Una barbaridad. Pero ¿sabes cuánta gente muere cada año por enfermedades cardiovasculares atribuibles a la mala alimentación? 2,1 millones de personas. Entonces, la seguridad alimentaria es importante, nadie lo duda. Pero el derecho de la nutrición, que es el título, como tú sabes, de un libro de Francisco José Juelos, que fue la primera persona que acuñó este término, el derecho de la nutrición, que es el derecho que persigue protegernos de alimentos malsanos que dañan nuestra salud y que causan, como acabo de decir en Europa, 2,1 millones de muertes cada año, ¿vale? Ese derecho es mucho más importante. Eso es lo que opino. Bueno, los zascas, cuando corresponden, en esta ocasión hay que felicitarles por esta medida. Bueno, Julio, volvemos a la lactancia materna. Tú colaboras en Amamanta, que es un grupo de apoyo a la lactancia materna en la Comunidad Valenciana. Y lo has hecho con un vídeo en el que respondes a esta pregunta. ¿Por qué debemos proteger la lactancia materna? Contestadlo aquí. Bien, bueno, como yo sabía que había otras y otros expertos, pues me centré en dos datos, ¿vale? Y si te parece los comparto. Datos de dinero y datos de conflictos de interés. Cálculos realizados en Estados Unidos y extrapolables a escala a nuestro medio, revelan que el costo de las bajas tasas de lactancia materna asciende a 14.200 millones de dólares a causa de muertes prematuras y a 4.300 millones de dólares en gastos médicos y no médicos. Por cada 597 mujeres que amamantan de manera óptima, paréntesis, de manera óptima se entiende que son 6 meses de manera exclusiva y 2 años de lactancia materna complementada con otros alimentos, cierro paréntesis. Es decir, por cada 597 mujeres que amamantan de manera óptima se puede evitar una muerte materna o infantil, dado que la lactancia materna protege a las madres, por ejemplo, del cáncer de mama o de ovario, pero también a los hijos, por ejemplo, de infecciones graves, ¿no? Estos datos que acabo de soltar son de la doctora Melissa Bartrick y sus colaboradores en 2017 en la revista Maternal and Child Nutrition. Y acabé este vídeo dando un dato. La lactancia materna es un pilar de salud pública, ¿vale? Bien, pero es un pilar descuidado. Es un pilar expuesto a agresivos ataques y corroído por sucios intereses. Por ejemplo, no sé si sabías, Carlas, que los beneficios de los fabricantes de leches artificiales para bebés superaron en 2019 los 65.000 millones de euros y esta cifra la comparé en uno de mis libros al gasto sanitario anual de las administraciones públicas de España. Es decir, todo lo que gasten un año las administraciones públicas de España es lo que ganan en ese mismo año los fabricantes de fórmulas infantiles. Un gran negocio. Ya te da una idea de la relevancia de este asunto. Un gran negocio. Bueno, si te parece, en ese grupo Amamanta hay varios vídeos. Escuchamos el de Salomé Laredo Ortiz, presidenta en España de la iniciativa Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia. Es compromiso de toda la sociedad proteger la lactancia materna porque es una manera de cambiar el mundo. La lactancia materna favorece el mejor inicio de la vida para los seres humanos y eso cambia el mundo. La lactancia materna favorece la salud y el bienestar de los niños, de las niñas y de sus madres. Y por tanto, también de sus familias y de la sociedad en general. Y eso cambia el mundo. La lactancia materna contribuye a un planeta más sostenible y saludable. Y eso cambia el mundo. Y la lactancia materna crea un vínculo afectivo inigualable entre la madre y el hijo y es un acto de amor. Y eso cambia el mundo. O sea, la lactancia materna cambia el mundo, Julio. Es cierto, cambia el mundo. Bonitas palabras, certeras palabras, viniendo en boca de una gran experta. Yo solo, si me permites, añado una frase de Eduardo Galeano, al que admiro mucho, seguro que conoces la frase porque es muy famosa, pero vamos a escucharla de nuevo. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Nada más. Suscribimos. Un par de audios más. Es el turno del doctor José María Paricio. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena, decía Togalpa Yupanqui. Todos los puñaditos que pongamos para salvarnos, para salvar el planeta, serán pocos. Debemos apoyar la lactancia materna porque contribuye a nuestra salud, contribuye a la salvación ecológica del planeta, enfrentándose a una industria de alimentación infantil absolutamente contaminada en sus procesos de procesamiento sin fin de sus fórmulas y es, por tanto, no un puñadito, sino una montaña. Apoyemos la lactancia materna. ¿Quieres apostillar algo sobre eso? Bueno, quiero apostillar que un día lo tendremos aquí en Radio Nacional, presentándonos en este espacio Vida Sana, presentándonos su libro, el libro de la lactancia, que acaba de publicar justo ahora y que es un libro de lo mejorcito que he leído en lactancia materna. Yo tenía grandes expectativas porque soy un gran admirador de José María Paricio, pero ha superado mis expectativas. Es un libro publicado por Penguin Random House y realmente recomendable. Y eso a veces es difícil, ¿eh, contigo? Es difícil. ¿Es difícil, y qué, perdona? ¿Superar las expectativas? Ah, ya, ya, pues las he superado. Muy bien. Bueno, escuchamos ahora a Concepción Roger y Alberto Soler. Tenemos que proteger la lactancia materna porque el entorno es muy hostil. Porque vivimos en la cultura del biberón, un entorno que complica mucho el inicio y continuidad de las lactancias. Porque nos hemos acostumbrado a ver como normal el alimentar a nuestros bebés con leche de otras especies y vemos como algo extraño el hacerlo con la nuestra. Hay que proteger la lactancia materna porque demasiadas lactancias acaban mucho antes de lo que las madres querrían y de lo que los bebés se merecen. Porque nos quieren vender hasta lo que tenemos gratis, porque Sarchi ha demostrado que tiene beneficios a todos los niveles. Porque muchas madres experimentan dificultades al inicio de sus lactancias, pero con información y apoyo, la mayoría podrían continuar. ¿Suscribimos todo? Todo. Todo. Y muy buena la frase, nos quieren vender lo que tenemos gratis. Es verdad. Es como el agua embotellada, ¿eh? Que pasa un poco lo mismo. También es cierto que no hay que culpabilizar a las mujeres que no puedan hacerlo. Nadie culpabiliza a las mujeres que puedan hacerlo. Que incidire en eso, ¿eh? Claro, si yo recomiendo el ejercicio físico, Carlas, no estoy culpabilizando a una persona que tiene una lesión. ¿Verdad que no? Claro. Tengo la obligación moral, deontológica, profesional, personal. Tengo la responsabilidad, como profesional sanitario, de incidir en la importancia de dejar de fumar, de dejar de beber alcohol, de hacer ejercicio físico. Eso no significa que culpabilice a la persona que fuma. Quizás esa persona, yo qué sé, tiene una depresión o tiene una adicción que le es muy difícil de controlar. Pero sí que es nuestra obligación defender algo que se sabe que previene la muerte de muchísimas madres y niños en el mundo. Bueno, ¿sabes que yo me avanzo? Me avanzo a las consecuencias. Publico un artículo sobre esto, ¿eh? Titulado La promoción de la lactancia materna y la insoportable susceptibilidad del ser. Porque hay como mucha susceptibilidad con respecto a esto. Pero no, no estamos. Jamás culpabilizamos a nadie sobre esto. Olga, mi pareja, dijo una vez una frase muy buena. Olga Ayllón. Dijo Valorar la bondad de una madre en función de si da o no da el pecho es tan injusto como valorar la inteligencia de un niño en función de las notas que saca en la escuela. Es verdad. Y déjame que recomiendo un par de libros de Alberto Soler y con Jean Rouget y Concepción Rouget. Niños sin etiquetas. Muy bueno, que es el último, recién publicado, donde hay un capítulo mío, por cierto. Y otro Hijos y padres felices, cómo disfrutar la crianza. Dos libros enormes. Bueno, si te parece lo dejamos aquí, pero antes me gustaría que nos resumieras, Julio, un texto publicado en tu blog. Precisamente hablas de la lactancia materna. Lo has titulado ¿Potenciadores naturales o no de la lactancia? Entre interrogantes. Que hable Cochrane. Es Cochrane, ¿verdad? La pronunciación. Sí, Cochrane. Creo que se pronuncia. Cochrane. Cuéntanos. Pero vamos, no estoy seguro. De hecho, he hablado con gente que trabaja ahí. Tampoco tienen claras no se pronuncia. Pues sí, en la revista Cochrane, Database of Systematic Reviews, una revista muy seria, se acaba de publicar una revisión de 41 ensayos controlados y aleatorizados que incluyeron a 3.006 bebés de 17 países para revisar qué ocurre con las sustancias que aumentan la producción de leche materna. O en realidad debería decir que supuestamente aumentan la producción de leche materna. Entonces, evaluaron tanto los galactagogos farmacológicos, galactagogo, ¿qué es eso? Sí, galactagogo es el nombre que recibe una sustancia que supuestamente aumenta la producción de leche materna. Ajá. Bueno, pues revisaron fármacos como domperidona, metoclopramida, sulpirida, hormona liberadora de tirotropina, ¿vale? Pero también revisaron galactagogos naturales. Por ejemplo, flor de plátano, hinojo, fenogreco, jengibre, algodón de levante, dátiles, moringa, codillo de cerdo, tomillo español y otras mezclas naturales, ¿vale? Bien, evaluaron qué ocurre cuando a una mujer le damos esto con respecto a su lactancia. ¿Qué concluyeron? Bueno, paréntesis, antes de ver la conclusión. ¿Por qué han evaluado estos productos? Y no otros. Lo digo porque alguien dirá, ella ya, pero se les ha olvidado. No, no, no se les ha olvidado. En realidad, revisaron los que habían sido evaluados mediante criterios científicos. Es decir, tú puedes decir, yo qué sé, rascarme la oreja aumenta la producción de la lactancia materna. Bueno, publican en una revista científica y veremos si es verdad o no, ¿eh? Bueno, pues su conclusión es que no hay pruebas de eficacia de ninguna de las sustancias evaluadas. No solo eso, no saben si hay posibles efectos adversos relacionados con algún galactagogo en particular. O sea, ¿puede haber efectos adversos? Sí, puede haberlos. ¿Hay pruebas de eficacia de estas sustancias? No. Conclusión, no las tome. ¿Quieres aumentar su producción de leche materna? Bien, pues dé el pecho a demanda, día y noche, en exclusivo durante los seis primeros meses y complementada dos años o más, como recomiendan todas las asociaciones españoles o internacionales. Y si tiene problemas con la lactancia materna, acuda a un grupo de apoyo a la lactancia materna que en España tenemos muchísimos y muy buenos y los coordina FEDALMA, Federación Española de Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna. Que pidan ayuda. Sí. Por cierto, muy relacionado con todo esto, acabas de activar un curso sobre alimentación de bebés. Ah, sí, es cierto. Ya me acordaba. El Baby Let Winning. Baby Let Winning es un anglicismo que se traduce como alimentación complementaria autorregulada. Sí, sí, lo acabo de activar. Está en mi página web. Gracias, profesor. Bien, nada. ¿Preguntas, Ana? Venga. Vamos a ello. Preguntas, Ana. Bueno, atención. La semana pasada, esto era casi un jeroglífico, ¿eh, Julio? Ya, ya. La semana pasada decíamos. Pero era buena, ¿eh? Sí. Si 100 gramos de patatas fritas de bolsa tienen 0,8 gramos de sal y 100 gramos de gazpacho también tienen 0,8 gramos de sal, parece un problema de mates, ¿eh? Cuando éramos peques. Sí, sí. ¿Cuándo tomaremos más sal? ¿Al consumir un vaso de gazpacho o al tomar 100 gramos de patatas fritas? Bien. Antes de contestar, ¿cómo ha ido las respuestas? ¿Cómo ha ido las respuestas, Aitor? Muchas, pero aparte de muchas, Aitor, dicen muchas. Discrepantes. Me ha odiado mucho el pobre Aitor. Sí, la mayoría han acertado. Sí. Me alegro. Bueno, pues tomamos más sal al consumir el vaso de gazpacho porque un vaso de gazpacho contiene 200 gramos de producto. O sea, un vaso no tiene 100 mililitros, tiene 200 mililitros. Claro. Claro, depende del tamaño del vaso, claro, lógicamente. Pero en general, así de media, podemos estimar que contiene 200 gramos. Es decir, estás tomando 1,6 gramos de sal mientras que cuando te comes la bolsa de patatas te comes 0,8 gramos de sal si esa bolsa tiene 100 gramos. ¿A quién se toma 200 gramos de patatas? Pero beberte un vaso de gazpacho industrial es algo que haces rápidamente, Carlos. Sí, es verdad. Y te puedes tomar un litro perfectamente. Sí. Entonces, al tomarte un litro te has tomado 8 gramos de sal. 8 gramos de sal supera en 3 gramos el máximo de sal que deberías tomar en todo el día. Por eso he puesto este ejemplo. O sea, lo tengo que dejar, ¿no? No, puedes tomarlo mientras que no lo tomes a diario y que no lo tomes en cantidades excesivas. No, no, a diario no. Cristina Aguerrea, que no sabemos desde dónde nos escribe, gana el libro Hábitos saludables, escrito por nuestro invitado de la semana pasada, el nutricionista Luis Aguilar. ¿Qué preguntas hoy, Julio? Cuando un paciente realiza una dieta para adelgazar, pero no realiza ejercicio físico, ¿sólo pierde grasa? Cuando un paciente realiza una dieta para adelgazar, pero no realiza ejercicio físico, ¿sólo pierde grasa? Si quieren contestar, noesundiacualquierarrobaRTV.es noesundiacualquierarrobaRTV.es y en juego el libro No más dieta, de Julio Basulto y María José Mateo, lo publica de bolsillo. Bueno, Julio, si te parece ahora, vamos a contestar preguntas que nos llegan por correo electrónico de nuestros oyentes es porque los tenemos muy abandonados. Nos dedicamos a las llamadas y los correos los tenemos abandonados. Así les damos un pelín de salida. Por ejemplo, Amparo Burgos nos pregunta lo siguiente. ¿Qué opinas, Julio, de los complejos multivitamínicos revitalizantes que toman muchos pacientes con cáncer? Dice. En concreto, Amparo habla de uno denominado Vibracel, que al parecer es un, y leo textualmente, multivitamínico revitalizante concentrado de más de 40 frutas, verduras y plantas. Y añade que en la información del producto se indica que debajo de cada botella hay una placa biofotónica que amplifica la energía del producto. ¿Qué te parece? Estoy cansado solo de leerlo. Bueno, primero, que no nos llamen... Muchas gracias, Amparo. Gracias, por supuesto. Por la confianza. Que no nos llamen por teléfono, que hoy solo resolvemos preguntas. Hoy solo resolvemos preguntas, sí. Porque nos han enviado por correo varias, y entonces, bueno, no podemos contestar las todas, pero bueno, hay algunas que si te parece, vamos a irnos. Opino que tomarse este mejunje puede tener interacciones con fármacos que van a salvar la vida al paciente con cáncer. Interacciones significa que empeora los efectos adversos o que disminuye su eficacia. Eso significa, en este caso, interacciones. Puede dar una falsa sensación de seguridad que haga ejercicio físico, por ejemplo, algo importante en pacientes con cáncer. Puede generar frustración, porque no te va a curar. Puede generar culpabilidad, porque me estoy tomando esto y no mejoro. Estás tirando el dinero, porque eso no es barato. Como hemos dicho, puede tener efectos adversos. No tenemos garantías sanitarias de que eso que ponga en la etiqueta sea lo que tiene el producto. Y le he preguntado a Francisco José Juelos, al abogado experto en derecho alimentario, le pregunté por Twitter, porque critiqué este producto. En cuanto esta mujer nos lo preguntó, pues revisé lo que era, y lo critiqué en Twitter. Y puse, es una de las, yo qué sé, de las cosas más malas que he visto, anunciadas para pacientes con cáncer. Y sabes que he escrito un libro sobre esto, el Dieta y cáncer. Bueno, pues él contestó lo siguiente. Vulnera presuntamente, de forma meridiana, el Real Decreto 1996 y pretende sugerir propiedades farmacológicas. Acto seguido, etiquetó al Ministerio de Sanidad y a la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios, para alertarle de que está ante un producto realmente peligroso para un paciente con cáncer. No sé si sabéis, por cierto, que el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer desaconseja los multivitamínicos de forma genérica. Que a lo mejor tienes un paciente delante que tiene unas serias carencias nutricionales bien diagnosticadas por el oncólogo, entonces será el oncólogo el que te dé un complemento multivitamínico. Jamás te daría este, que tiene 40 verduras, frutas y plantas, es decir, extractos, para mi opinión, peligrosos de verduras y plantas. Los extractos no tienen por qué ser buenos, ¿no? Y luego encima te engaña con ese rollo de que debajo de cada botella hay una placa biofotónica que amplifica la energía del producto. O sea, pues, Carlos, a que no hace falta ser bioquímico, ¿no? Todas las sospechas, vamos. Efectivamente. Todas las sospechas. Pues nada, esa sería la opinión. Javier Lillo dice, siempre intentas, y me parece muy bien porque forma parte del método científico, apoyar tus consejos con artículos de personas, revistas o asociaciones de solvencia, pero yo estoy casi seguro que muchas veces habrá un artículo en sentido, sino contrario, al menos no paralelo, que apoyará otras teorías, dice Javier. No hay más que recordar los bandazos en recomendaciones sobre los huevos o el aceite de oliva. ¿Qué contestas a eso, Julio? Pues mira, se me acaba de ocurrir una pequeña metáfora para esto, mientras te ibas diciendo. Mira, los móviles de antes no tenían cámara de fotos, ¿no? Los móviles de antes no tenían conexión a Internet. ¿Verdad que no? Fíjate, es que cada día decís una cosa con respecto a los móviles, ¿no? Primero no tenían cámara y ahora sí que tienen cámara. Bueno, pues eso es más o menos, Carlos, lo que sucede en el ámbito de la nutrición. Antes, es cierto, decíamos que los huevos convenía no abusar de ellos porque tienen colesterol. Luego nos hemos dado cuenta, mediante estudios posteriores, bien diseñados, que ese colesterol del huevo no es preocupante, no eleva nuestro colesterol. Aunque es idéntico al colesterol que tenemos en sangre, no eleva nuestro colesterol. El aceite de oliva, las grasas tienen muchas calorías. Un gramo de carbohidratos tiene 4 kilocalorías. Un gramo de grasas tiene 9 kilocalorías. Entonces, de nuevo, por precaución, decíamos no tome mucho aceite de oliva porque a lo mejor engorda. Estudios posteriores nos han hecho ver que no, que finalmente no tenemos pruebas claras de que el aceite de oliva engorde, ¿no? Entonces, nos hemos permitido ser más laxos con respecto a esto. Pero eso no significa que nos estemos llevando a la contraria. Significa que estamos avanzando como tu móvil que mejora con el tiempo, ¿no? Y con respecto a esto me permites leer una pequeña frase por supuesto del doctor Frank Hu. El doctor Frank Hu es el presidente del departamento de nutrición de la Universidad de Harvard. Y dice lo siguiente y tiene que ver con esto que nos pregunta Javier. Dice, abro comillas, Los principales mensajes para el consejo nutricional no han cambiado en los últimos años. Siga un patrón dietético saludable que incluya abundantes cantidades de verduras, frutas, granos integrales, legumbres y frutos secos, cantidades moderadas de productos lácteos, bajos en grasa y pescado y cantidades más bajas de carne procesada y roja, alimentos y bebidas endulzadas con azúcar y cereales refinados. ¿Vale? Total, que esta frase para mí es importante y por eso la guardo porque es cierto que vamos dando consejos que van cambiando con el tiempo, pero eso es bueno, Carlas, eso no es malo. En todo caso, el consejo, base su alimentación en alimentos de origen vegetal poco procesados, ese consejo no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Una más de Javier, tiene varias, una más. Dice, ¿qué opinas, Julio, de la dieta macrobiótica así como de tomar zumo de aloe vera y consumir magnesio? Bueno, la dieta macrobiótica me parece peligrosa porque, sobre todo si se sigue a rajatabla, si sigues los 10 pasos que te propone la dieta macrobiótica original, la gente cree que la dieta macrobiótica es milenaria y no es cierto, se la inventó alguien en 1900 y pico, o sea, de milenaria no tiene nada. Pero bueno, es peligrosa por esto, es peligrosa, bueno, porque te evita o te impide tomar, por ejemplo, vitaminas cuando están indicadas, una persona vegetariana, por ejemplo, conviene que tome vitamina B12 y al ser artificial la macrobiótica te la prohíbe, por lo tanto, acabará teniendo una neuropatía. Es peligrosa por el abundante consumo de algas, las algas pueden, si se toman a menudo, pueden estropear tu tiroides por su alto contenido en yodo y desde luego no tiene sustento científico, la subdivisión de los alimentos en yin y yang eso es una entelequia. Hablé al fondo del tema de la dieta macrobiótica en el país, en la sección de ciencia del país, si tecleas macrobiótica basulto en el país encontrarás gratuitamente un artículo en el que justifico bibliográficamente esto. Tomar zumo de ale o hebera es tirar el dinero, no tiene ningún beneficio para la salud y quizá tenga efectos adversos y consumir magnesio es una pregunta, Carlas, que yo creo que nos hacen cada semana, ¿no te parece? Sí, se repite además. En Vida Sana. Sí. Sí, con lo cual hay unas cuantas que se repiten. Bueno, es lógico, porque hay mucha propaganda Es lógico, tiene toda la lógica. Además, no nos vamos a cansar de repetir las respuestas también. Para nada, para nada. El magnesio, ¿cuándo hay que tomarlo? ¿Cuándo te lo da tu médico? Ya está. Cuando tu médico en bata blanca analiza tu sangre, ve que te falta magnesio o considera magnesio, entonces te lo tomas. Si no. Esta tiene su utilidad. Rubén Martos desde Murcia nos pregunta si la miel no es buena para la tos. Pues no hay pruebas. No hay pruebas. No, no hay pruebas. Las pruebas son muy débiles y las pocas que hay están pagadas por fabricantes de miel. Entonces, bueno, tómate miel si te apetece tomarte algo dulce, no pensando que es saludable porque la miel no es saludable, no te da salud. Tómatela porque te apetece, pero no te la tomes pensando que te va a curar la tos ni desde luego que te va a mejorar la salud o la inmunidad porque no es así. Es un producto muy azucarado y nada más. Julián García nos escribe desde Galicia. ¿Puede la dieta mejorar mi visión? Dice. Pues no, la dieta no puede mejorar tu visión. A largo plazo, una dieta muy insaludable y sobre todo acompañada de un mal estilo de vida puede influir negativamente en la visión. ¿Vale? Puede incrementar el riesgo de algunas patologías de la visión. Pero no va, una dieta saludable no va a hacer que veas mejor ni te va a quitar la miopía. Mi hermana y yo tenemos entre manos una publicación sobre esto, por cierto, una publicación, una revista. Tu hermana que es óptico-optometrista. Quiero recordar. Mi hermana Crack, que la conoces, por cierto. Mi hermana Merche Basulto, Mercedes Basulto y yo tenemos entre manos un artículo sobre esto y por eso estoy tan seguro de esta respuesta. Así que mira, me pilla justamente revisando la cuestión. ¿Pero hay mucha gente que lo cree? ¿Que sí se puede mejorar? ¿Dependiendo de lo que tomemos? No lo sé, Carlos. La zanahoria, por ejemplo, me dice Hitor. Ah, vale, claro. Sí, entonces sí que hay mucha gente que lo cree, claro. Entonces sí, pues no. Sí, y no, no, no. No mejora tu visión. En nuestro medio no, es decir, la vitamina A, el retinol o los carotenoides, que son los precursores, están implicados en la visión. Pero eso no significa que tomar más hagan que veas mejor. Lo que significa es que si hay una carencia clara de estas vitaminas, tomar esta vitamina influye en arreglar el problema que tenías. No es que te mejore la visión, es que tenías un problema y te lo arregla. Yo suelo poner el ejemplo de taparte con una manta. Tú imagínate que esta noche que hacía, no sé qué temperatura hace en Barcelona. Pues no lo sé, esto es muy cambiante. Hay momentos que uno tiene mucho calor y otros no tanto. Pero vamos a imaginar que hay 12 grados, ¿vale? Yo qué sé, ¿vale? Está justificado ponerte una manta. Y te has quitado el frío. Bien. Ahora, yo te digo, ponte ocho mantas encima que tendrás menos frío. Claro. No, no, lo que te vas a asar y te vas a sudar como un animal, ¿no? Claro, pues entonces la zanahoria te la tomas porque te apetece y ya está, pero no te la tomes pensando que vas a mejorar tu visión porque lo que vas a hacer es, bueno, sobrecargarte una vitamina que no te hace falta. Tampoco es que sea mala esta de la zanahoria, ¿eh? Pero que no te la tomes pensando que vas a mejorar tu visión porque desgraciadamente no es así. Última cuestión que nos llega también por correo electrónico. Andrea Sorribas desde Alicante nos pregunta si puede tomar agua del grifo. Esta también se repite, ¿eh? Se repite mucho. Pero es importante. Sí. De esto hemos hablado, por cierto, Carlos Casabona y yo en nuestro último libro Beber sin sed, ¿vale? Y nuestra respuesta es... Que, por cierto, podríamos dedicar un espacio entero solo al agua. Hablar solo del agua. Claro, encantado de la vida. Agua dura, Sí, porque es verdad, que se repiten mucho las preguntas. Bien. Pues es muy sencillo, Andrea Sorribas. Lo único que tienes que hacer es teclear en Google esto. Sistema Nacional de Aguas de Consumo. Tecleas esto, SINAC, son las siglas, ¿no? Sistema Nacional de Aguas de Consumo y ahí pones tu localidad en un buscador y te dice si es potable o no es potable Está todo registrado ahí en esa agua. De tu localidad. Verás, por cierto, que esto también lo hemos indicado en el libro, que el 99,7% de las localidades españolas, lo digo de memoria, pero es una cosa así, es una barbaridad, son potables. Es decir, es potable en la inmensa mayor parte de ocasiones y por tanto no nos despierta preocupación. Esa es la respuesta. Bueno, toma un poco de miel porque tienes mucha tos, ¿no? Eso o el coronavirus, uno de dos. No, hombre, no, 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 eso no. Y sano como un roble. Julio Basulto, muchísimas gracias, cuídate mucho, mucha vida sana y hasta la semana que viene. Un beso. Un besito grande. Chao, adiós.